Hola, buenas tardes. Soy Patricia Fuentealba, profesora de la Corporación Cultural de la Reina. Es un gusto verte de nuevo. Las formas de quedarse dormido, dormida, cómo es el sueño durante, mientras uno duerme, también cuando uno está muy cansado y en British English también. Entonces les voy a compartir ahora lo que tenemos acá y voy a ir contándoles de qué se trata esto, ¿ya? Vamos viendo. Aquí tenemos a un personaje que nos explica, un profesor de inglés, que nos explica distinto, diverso vocabulario. Entonces, aquí él nos dice que hay distintas formas de decir que uno tiene sueño. For example, I'm sleepy, I'm tired. Estoy sueño lenta, sueño lento, I'm tired, estoy cansado. Y cuando uno viene del trabajo, está muy muy cansado, uno dice exhausted. I'm exhausted. Recuerden que los adjetivos en inglés no tienen género, son para femenino y masculino. Por lo tanto es exhausted para todos. Y es lo mismo que decir very tired. Luego tenemos, si uno quiere ser muy British, uno puede decir I'm knackered, estoy noqueado, que es lo mismo que exhausted. I'm knackered, knackered. Luego, para decir que me voy a acostar, podemos decir I'm going to bed, I'm going to sleep, I'm going to get some shatai. Ok, shatai es cerrar los ojos, una pestañada, shatai. Ahí está, I'm going to sleep, I'm going to bed, I'm going to get a shatai, shatai. Por ejemplo, ¿cómo me voy a dormir? Aquí tenemos las formas, las distintas formas verbales, los tres tipos verbales que tenemos, tiempos verbales, que es quedarse dormido, el pasado, fell asleep, y fallen asleep, que es el participio. Entonces aquí nos dice, si vienes del trabajo y vienes exhausted, y te duermes muy rápido, como él, entonces esto es crashed, to crashed out. Crashed out, que es desplomarse, morir en la cama. I got home and I just crashed. Morí, llegué a la casa y simplemente morí de cansancio. Crash, crash out. Pass out, pass out es desmayarse, pero también puede ser esto de caer en la cama de cansancio. Y luego, también nos dice, si es a la mitad del día, y si tenemos 20 minutos y queremos dormir, entonces nap. Take a nap, have a nap, I'm going to nap, voy a tomar una siesta. O I'm going to have a nap, también se puede decir. Entonces nap, siesta. Ah, bueno, y si es muy british, aquí tenemos la forma que sería, I'm going to have a doze. ¿Qué es lo mismo? Tomar una siesta, doze. Ahí ellos también lo dicen en español, siesta. También dicen, usan la palabra, nosotros no somos los únicos que usamos el inglés diariamente. Ellos también tienen palabras menos que nosotros, pero también tienen palabras en español que las usan. I'm going to have a siesta. Luego, estamos dormidos y estamos soñando. Have a dream. You can dream or have a dream. Puedes soñar o tener un sueño. Y para hablar acerca de sueños, dreams, tenemos. Cuando es, estamos con estos sueños repetitivos recurrentes. Recurrent dream. Have a recurrent dream. Todos tenemos sueños recurrentes, de vez en cuando aparecen, un par de veces al año. Y están ahí, siempre. Esos son recurrent dreams. Y aquí él cuenta que siempre, que sueña que está en el colegio y que siempre llega tarde. Nightmares. Have a nightmare. Tener una pesadilla. Nightmare. Snore. Roncar. Sleep talk. Hablar dormido. Mucha gente le pasa eso, hablar dormido. Sleep talk. Sleep walk. También, caminar dormido. O sonámbulo, sonámbula. Sleep walk. Y tenemos los tipos de sueños. Como nuestra personalidad al dormir. Si tenemos el sueño liviano. Si tenemos el sueño pesado. Dormimos como tronco. Si sufrimos insomnio. Entonces, por ejemplo, él dice. I'm a heavy sleeper. Yo tengo el sueño profundo, pesado. Heavy. Ni la sirena es nada, lo despierta. Light sleeper is the opposite. Es lo opuesto. Alguien que tiene el sueño liviano, como yo. Lamentablemente. Quisiera, quisiera ser a heavy sleeper, but I am a light sleeper. Y si no podemos dormir, que eso no está ocurriendo a muchos durante este año, sobre todo durante este año, es I'm wide awake. Estoy con los ojos gigantes mirando el techo, pegado al techo en medio de la noche. Y have insomnia. Tener insomnia. Tener insomnia. Have insomnia. Ahí abajito está. Formas de despertar. Formas de despertar. Veamos. Cuando la alarma hace el sonido, ¿verdad? Ahora, decimos que la alarma goes off. La alarma se... Suena. Suena la alarma, eso es goes off. My alarm went off, él dice. Porque es el pasado de go, ¿verdad? Went off. Y si nos despertamos a las seis de la mañana, eso que así se llama cuando uno se despierta con los pajaritos, con el sol que sale detrás de la montaña, o antes incluso, eso es at the crock of the dawn, que es cuando el amanecer rompe. At the crock of the dawn. Sí, demasiado temprano, no funciona a esta hora del día. Y si nos perdemos la alarma, si sonó y nos quedamos dormidos, es I missed my alarm. Miss es perder algo y también es extrañar. For example, I miss you. Te extraño. Y también I missed my keys. Se me perdieron las llaves. Y se me pasó la alarma, me quedé dormido. I missed my alarm. Y aquí está, me quedé dormido. I overslept. Oversleep. Porque sleep, the infinitive, slept the past simple. Y es como sobredormir, o dormir de más. Y aquí nos dice que él se queda dormido bastante. Que fue al trabajo una vez. I want to work once, and I didn't have time for a shower. No tuvo tiempo de ducharse, no alcanzó a ducharse. Se fue a trabajar y todos fueron muy amables. Really polite about it. They were like... Y le dijeron... Yeah, man, you don't smell. No, no hueles mal. Y tenemos otro ejemplo. Si tú despiertas, miras el reloj. If you wake up and you look at the clock. And you see, it's afternoon. Es la tarde. Pero luego, ¿qué pasa? But then you remember, hey, it's Saturday. I don't work today. I'm going to sleep more. Entonces, es sábado. No trabajo hoy día. Voy a dormir más. ¿Cuándo pasa? Eso es maravilloso. To sleep in is continue sleeping. Sleep in. O a lie in también. Continuar. Las diferencias entre wake up y get up. Que confunde a mucha gente, ¿verdad? El wake up y el get up. Veamos. Wake up. Wake up means to open your eyes. Lo primero que uno hace en la mañana. Wake up. Lo primero, recuerden. Luego, es get up. Means to physically get out of bed and start your day. Es levantarse, pararse, ponerse de pie. Salir de la cama. Get up. Entonces, wake up, open your eyes, and get up. Physically move from your bed and start your day. Good night, sweet dreams. Espero que les haya gustado. Aquí tenemos harto vocabulario. Este website se llama Papa Teach Me. ¿Ya? Como sale por aquí, y él también aquí nos va a decir. Y tiene mucho vocabulario, tiene harto para aprender. Y Papa Teach Me. Aquí está. Lo pueden buscar, está en YouTube, está en Facebook. Debe estar en Instagram. Vocabulario del que busquen, ahí va a estar. Así es que, bueno, un gusto. It was nice to see you again. I hope you enjoyed. I hope you learned a little bit of English. And see you soon. Thank you. Bye, bye.